Dios habla, lo que pasa es que las Biblias están cerradas, hay un mensaje de Dios para los tiempos en que estamos viviendo, ciertamente se está acercando el fin y quiero hablarles lo que el Señor dice a través de las escrituras, todo el mundo busca señales, todo el mundo busca videntes, profetas y no sé cuántas cosas, pero no hay profecía más certera, más confiable que lo que está escrito en este libro, toda palabra que salga de este libro es palabra de Dios, y Dios ha puesto una palabra para cada tiempo establecido, para aquellos a quienes llama su pueblo, hacen salvación en un mundo que se precipita hacia el fin, así dice el Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 26, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos, le repito, le repito, le repito lo que va a ocurrir, así dice el Señor, lo digo una vez más, por si alguno no ha escuchado, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos, eso significa, eso significa, eso significa, eso significa, que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezcan, las cosas, inconmovibles, lo que acabo de leer está pronto a cumplirse, la tierra será sacudida, los cielos serán sacudidos, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que está hablando, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados los que son crecentes y los que no están invitados. En sus oraciones, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Han oído allá? ¿Han oído allá? Abran bien los oídos vecinos, abran bien los oídos. Les acabo de decir las cosas que han de acontecer sobre la humanidad. Algunos me dirán, eres un predicador de juicio. Quiero decirles que no, que soy un predicador de gracia. Y no se imaginan cuánto amor se necesita para pararse enfrente de la incredulidad, de la burla, para decirles, advertirles las cosas que han de acontecer. A lo largo de toda la humanidad, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. La humanidad corre precipitadamente hacia el fin, pero Dios decidió escoger un pueblo para salvar. Y son aquellos que le crean, y son aquellos que se rindan ante Él, y son aquellos que al escuchar, cambien la vana manera de vivir y se acerquen a Él confiadamente. Algunos me dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús se iba a volver? Deliberadamente, olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo, el mundo antiguo, en el diluvio universal. Y es por esa misma palabra que los cielos y la tierra que ahora existen, han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente en amor por ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. De la misma manera que esta supuesta pandemia ha cegado también como ladrón en la noche, y cambió de la noche a la mañana el ritmo y la manera de vivir que llevábamos, para hallarnos confinados en un tiempo que lleva más de 150 días. Nuestras vidas, nuestros hábitos han cambiado de golpe. Como ladrón en la noche fuimos arrebatados con estas noticias. La venida del Señor Jesús también será como un ladrón en la noche. Dado que todo esto que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Cómo no esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derrentirán en llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Él. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vean ustedes que llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Son las palabras del apóstol Pedro, escrita para este momento y para esta hora. Dios es tan bueno y en misericordia que les está dando la palabra. Oigan, estén atentos, abran sus ojos a la realidad que se vive. ¿Acaso no se ha enterado de las cosas que están ocurriendo hoy en día en el mundo? Pero Dios les avisa con tiempo porque quiere que todos se salven, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, cambiar la manera de pensar y de vivir y comenzar a buscarlo con honestidad y sinceridad de corazón. Arrepentirnos de nuestros malos caminos y decir, Señor, hemos pecado. Hemos vivido contrariamente a Ti. Ahora queremos volvernos. Él los llama porque los quiere salvar. Esto es como un gran océano donde hay un barco que se está hundiendo. Dios tira un salvavidas y es Jesús. Pero muchos no quieren ese salvavidas. No les gusta ese salvavidas. No les agrada ese modo de salvación. Pero es que no hay otro. Dios eligió desde los tiempos pasados una sola manera de salvarnos. Y es a través de su Hijo Jesús. Y no hay otro nombre debajo del cielo en que los hombres puedan ser salvos. En Medio Oriente se acaba de firmar un acuerdo de paz con los Emiratos Árabes. Siete reinos árabes firmando un acuerdo de paz con Israel. A este acuerdo se sumarán otros países que rodean la región. En aquel momento que se está por acercar en que se firme la paz y se decrete paz y seguridad irrumpirá el anticristo sobre la tierra. Pero en aquel momento Dios salvará a su pueblo. Es una promesa bíblica. Está escrito aquí todo lo pronunciado en Mateo 24 en Lucas capítulo 21 versículo 11 guerras rumores de guerra es lo que está ocurriendo ahora en Medio Oriente. Nación contra nación se está precipitando algo muy fuerte con olor a guerra hay terremotos plagas en más de 23 países con langostas las economías que comienzan a caer los países se adeuda el hambre se está haciendo presente y todas estas cosas han sido nombradas han sido dichas en los pasajes bíblicos que le acabo de nombrar Dios promesó a un Salvador y su nombre es Jesucristo de Nazaret aquel que se tome de esta salvación hallará paz gracia promesa y vida eterna en el nombre de Jesús como iglesia de Jesucristo les rogamos les imploramos como ministro de reconciliación que no hagan oídos sordos a esta palabra arrepiéntanse en el nombre de Jesús arrepiéntanse arrepiéntanse de los caminos que están llevando es por el amor de Dios que los llama al arrepentimiento es por el gran amor de Dios que desea salvarlos búsquenlo mientras pueda ser hallado porque las cosas que conocemos dejarán de ser no hagan oídos sordos fueron avisados la responsabilidad ya es de ustedes Padre en el nombre de Jesús precipitándose en los tiempos finales en que tu venida se está acercando he dado la palabra que me has dejado que dé para este tiempo he dicho lo que tú me has dicho que les digas Señor eso han escuchado ahora en eso se está la decisión de tomarse de ti o de rechazar de tomarse